La Delegada Territorial de Fomento y Viviendas en Maraujo ha informado al alcalde de Rota José Javier Ruiz Arana sobre la actualidad de este enclave portuario y ha señalado que con esta inversión pública se completan una serie de actuaciones impulsadas este año por la Junta para la mejora del puerto de Rota, todas ellas tendentes a reforzar su posición como referente turístico del litoral gaditano, propiciando además las múltiples actividades deportivas que se han desarrollado en este verano. Las empresas que deseen presentar sus ofertas a este concurso público disponen de plazo hasta hoy, 21 de septiembre. Posteriormente, la Agencia de Puerto evaluará las propuestas y realizará la adjudicación, disponiendo a las empresas contratistas de un plazo de tres meses para la ejecución de la obra. La actuación consistirá en la conexión de la circular y no motorizada con la Escuela de Vela, dotando de continuidad al paseo marítimo hasta la misma y propiciando la integración entre las instalaciones portuarias y la ciudad. Para ello se hace necesaria la demolición parcial de un muro de la rampa de acceso a la playa y la ejecución de pequeñas estructuras que permitan disponer de un paseo sobre las colleras existentes. Todo esto en el contacto del puerto con la Avenida San Juan de Puerto Rico. Asimismo, se procederá a una reorganización de los espacios en el varadero, con obra de urbanización en la esplanada y la ejecución de una red perimetral de recogida de agua para su posterior recogida y acometida en la red de saneamiento existente, evitando el vertido directo de la escorrentía a través del cantil del muelle. La delegada de Fomento y Vivienda ha recordado que recientemente la Agencia de Puerto ha adjudicado además por importe de 112.000 euros el concurso público para la mejora de las instalaciones náutico-deportivas flotantes en el puerto de Rota, con el objetivo de prestar un mejor servicio a la flota de recreo con la base en el mismo. La actuación consiste en la dotación de un mayor número de armarios de servicio para tomas de agua y electricidad en los pantalanes, estableciendo además torretas antiincendios y salvavidas, reposición de parte del pavimento de los pantalanes flotantes y actuación sobre los finger para facilitar el desembarco. Este verano se han puesto en servicio los nuevos pañoles en el puerto roteño tras la inversión de 242.000 euros realizada por la Consejería de Fomento y Vivienda para su construcción. Se trata de 36 nuevos cuartos para almacenamiento y conservación de enserios destinados a prestar un mejor servicio a la flota deportiva y de recreo, respondiendo así a la petición de los propios usuarios del puerto deportivo.